Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, no existe justificación para pensar en un nuevo incremento a la tarifa del transporte urbano, declaró el presidente de la Unión de Usuarios, Ignacio Peinado Luna. Esto luego de que integrantes del Consejo Ciudadano del Transporte, CCT, informara que en los próximos días, se revisará si es factible incrementar los costos del servicio. Peinado Luna indicó que los integrantes del Consejo deben revisar las condiciones en las que se presta el servicio, no para aumentar la tarifa, sino para revertirla, al señalar que se tienen muchas deficiencias. Me parece que eso no se debe de permitir y le exhortamos al Gobierno del Estado para que actúe en consecuencia de forma muy firme y que salga a la defensa de los usuarios del transporte público, dijo. Reiteró que se debe de realizar un análisis responsable entre los encargados del transporte, a manera de ver por el bienestar del ciudadano. Exhortó que vigilantes del transporte estarán atentos a las decisiones que en el próximo mes, estarán tomando los integrantes de CCT. EXPFRUJUN 2018 Calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X. Resultados de la encuesta.